Oye, niña, te puedo ayudar en algo. Señora, le traje leche caliente. No ha comido nada en todo el día. Le va a doler el estómago. No hay más que hacer. No quiere ni hablar, ni dormir. ¿Qué va a pasar? Ella está tan triste que no siente el frío ni el viento. El señor estaba furioso cuando se fue de aquí y él no ha regresado. Si es inteligente, sabrá cómo abrigarse del frío. Y cuando se calme, volverá a la mansión. Toma ese chaleco y dáselo a Melec. No quiero que se enferme de hipotermia. Está bien, señora. Cariño, ponte este abrigo en tus hombros para que te cubras. Aquí afuera hace mucho frío. Déjame ponértelo, mi niña. Esto va a calentarte. Eso es. Pero no tienes chairo. Chau. ¡Gracias! 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 Papá. No. Espera. Tu padre debe aprender a manejar su enojo. Que no lo controle. Si no, otra vez lo va a consumir. No, otra vez. Mi amada hija, mi querida hija, mi tesoro. Tú mataste a tu padre, Melec. Acabaste conmigo, Melec. Y ahora estás muerta para mí, Melec. ¡Hoy te enterré! ¡Ya no existes! A partir de hoy, Melec dejará de ser mi hija. ¡No! ¡Que nadie vuelva a decir su nombre! ¡Está prohibido! ¡Soy capaz de quemar todo si la mencionas! Restaurante Kumalí Parrilla de Kebab Sejid Ali ¡Soy capaz de quemar todo! ¡Soy capaz de quemar todo! ¡Soy capaz de quemar todo! ¡No! Fui no! Dormiré aquí, al menos hasta que ella se vaya del pueblo. Sé que no soy la mejor para ti, lo entiendo. A tanto llega tu desprecio, de verdad no soy nada para ti, papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenido, señor. ¿Necesita algo? Oye, cariño. Sígueme. Déjame llevarte a la cama. Tienes que calentarte. Ven conmigo. Vamos a dormir. Vamos a dormir.